Gracias a Dios pudimos reunirnos con la bancada del pueblo, como se dice y como nosotros creemos, porque somos afines a este partido. Pues nos llevamos una esperanza, ¿verdad? Una esperanza que créame que esas esperancitas también como que ya muchas veces nos las han dado y ¡pum! se van abajo. Pero en esta oportunidad tuvimos ese chance de reunirnos con ellos que nunca lo habíamos hecho y la verdad nos sentimos apoyados. Hubo uno que otro ataque allí, ¿verdad? Pero como nosotros no andamos defendiendo cosas personales de otros intereses, nosotros andamos defendiendo nuestra vida. Entonces a mí que me digan misa, ¿verdad? Pero yo sé lo que defiendo y lo que defendemos todos. Yo creo que nadie se va a mover, créanme que no es fácil moverse 12 horas, 15 horas de los lugares de donde venimos para venir a reunirse con un grupo que toma el poder. Pero gracias a Dios fuimos bien recibidos, se nos prometió que cada decisión que se tome en cuanto a nuestra vida o cada cosa que se quiera reformar o mejorar, vamos a estar enterados. Y nosotros somos los que vamos a decir si realmente eso que se va a mejorar es lo mejor para nosotros. Ojalá se cumpla y si no, vamos a estar al pie. Pero creo que el jefe de bancada fue bien claro y dijo que no están para hacernos daño, sino que más bien para ayudarnos y a que esta tortura por fin acabe. Es una tortura de años, de años. Somos difamados, somos ofendidos, campañas mediáticas horrorosas. Yo nunca había visto hoy como la campaña de un canal de al que me ha gustado mucho poner hasta una encuesta que si ustedes se fijan, ya la borraron, ya la borraron porque fue macaneada que se les dio en la red de Facebook y están queriendo en otra, quererla cambiar. Entonces, no es necesario porque nosotros no somos enemigos de nadie. Si quieren pelearse con una empresa o con X o Y personas por millones, peleense porque yo no tengo ni la mitad de un millón. Nosotros solo defendemos nuestra vida que creo que eso no es pecado. Y cada quien es libre. Nosotros lo que queremos y le hemos pedido, gracias que la ministra ha sido buena, ha dado apertura. Nosotros lo que pedimos a nivel nacional es que, bueno, ya metieron a esa empresa, la metieron a la mala, ya eso se sabe. Están las evidencias, pero sí que nos dejen estar donde queremos. Dejen las dos empresas, déjenlas y pongan al paciente que escoja a que se vaya donde quiere, es nuestro derecho. No nos pueden imponer. Así como los otros defienden lo poco que no conocen, nosotros defendemos lo que conocemos de años. Es nuestra vida, es nuestro derecho y eso lo vamos a seguir peleando aunque quedemos en la calle. Pero gracias a Dios fue exitosa, creemos, y confiamos que realmente tenga verdadero resultado. ¿Y por qué ese interés por parte del gobierno de querer imponer esa empresa Nefrocentro cuando los testimonios de los pacientes que han ido a Nefrocentro no son los mejores? ¿Por qué obligarlos, creo que sea? Bueno, es que ese es el punto que nosotros queríamos que nos dijeran si son propuestas de bancada, si son propuestas de gobierno. Se supone que no. Ustedes saben que en todo poder, ¿verdad?, hay varias líneas. Yo eso lo interpreto así. En un gobierno no a veces no es ni el presidente el que manda todo, creo yo, ¿verdad? Entonces, hay intereses, hay intereses de todo tipo que yo en lo personal digo, bueno, si todo el mundo tiene derecho a hacer negocio, eso no es pecado. Ahora, si usted quiere hacer negocio y quiere competirle a una empresa que tiene 24 años, usted páresele, pero compítale. No, de la manera más mandraquera que lo han hecho. Una contratación directa donde es a una empresa privada que se le paga y el mismo Estado, aparentemente, no estamos seguros, el edificio. El único que es el caparazón que tienen en Tegucigalpa, dicen que es un edificio del Estado. No sé si es cierto, pero allá allá, búsqueme, acabó a San Jorge, ¿cómo se llama? A San Marcos de Ocotepeque o Lanchito, que la contratación era por 15 días y arrancaron hasta como a los 7 días de la contratación. Ajá, y no tienen clínicas, sino que están en los hospitales. Entonces, ¿cómo una empresa privada gana una contratación si no está preparada con las instalaciones? Solo que me explique a alguien. Y entonces, por eso es que digo yo, bueno, es del Estado o es privado, porque si es privado, entonces la empresa privada tenía que tener las clínicas para podersele adjudicar a Jolote. Y si ustedes investigan, nosotros hemos presentado todo, se van a dar cuenta que incluso el servicio lo están cobrando más caro. Y en una contratación tiene que ser la oferta más barata. Son tantas cosas que siempre digo, convencer a un convencido es difícil. El mensaje para nosotros siempre es para el pueblo, porque es el pueblo que bajas clínicas. El rico no, el rico tiene cómo pagárselo en su casa si quiere, pero nosotros no tenemos la posibilidad. Por eso el pueblo tiene que saber cuando hace un comentario, tiene que saber de qué va a hablar. No sean ignorantes a veces diciendo cosas que solo nos ofenden, nos tratan de tarifados. Mírense, y para ahí vamos todos, para los que no están en esto, allá van a ir a dar los que tienen las, desgraciadamente, condiciones para ir a esta enfermedad. Entonces, más bien nosotros, ¿sabe qué estamos haciendo? Nosotros le estamos preparando el camino a los que vienen, porque ya nosotros vamos de salida y más con estas torturas. Créanme que rapidito nos vamos a ir. Pero a los que vienen le estamos dejando el camino, le estamos queriendo dejar una estabilidad y que la ley nacional renal se respete, que es la vida del paciente renal. Créanme que rapidito nos vamos a ir.